Saludos camaradas, pues esta ocasión vinimos a conocer una presa que está cerca donde yo vivo Aquí se los voy a enseñar más, espero que vean Vamos a dar la vuelta con la familia Vamos a ver a la presa que ya se está secando Ya casi ya no llueve Espero que la chequen Esta presa antes estaba con mucha agua Y antes se pensaba que estaba muy peligrosa Pero dejó de llover un buen tiempo Miren se secó, todo esto antes no era visible Ya, bueno, hasta acá llegaba el agua Como pueden ver, ahí se derrumbó un poco Se llama la presa de monjas me parece Todo ahí, todo esto, todo esto llegaba al agua Todo esto también era agua Pero desafortunadamente ya se secó Ya casi ya no, ya había unas lanquitas antes Pero también ya no, por lo mismo que ya se secó Ya no están Nunca se lo voy a mostrar más Si no les gusta el video, suscríbanse al canal De pronto estaré subiendo más videos así Saludos Aquí está la presa camaradas Vinimos a dar el rol con la familia Como ven ahí está mi familia Está mi esposa Mis dos nenas Mi sobrino Nos vinimos un rato Aquí nos trajimos la camionetona Esa camioneta apenas la compré Después voy a hacer un video de Que tal perrona está No la compré nueva La compré semi nueva Pero si salió chingona Quiero que vean Como están estos árboles bien perrones Son de pino El lugar está bien tranquilo Está bien perrón Voy a ir a aquel lado a grabar La presa Saludos Camaradas Ya vinimos a Dar el rol por acá Aquí había agua Ya está todo casi seco A ver Ojalá que llevas tus días Para que A ver si se logra llenar otra vez Este es el otro lado de la presa Yo me encuentro Allá es donde grabé Al principio Ahí Y ahora pues Vine a este lado A ver qué rollo Espero que les guste el video Se suscriban al canal Saludos Camaradas Pues Ya me iba a despedir del video Pero dije Me voy a venir para acá A ver qué rollo Me voy a ver culebras acá O Me voy a ver Que se me vaya a hundir Chequen que chingón está acá Chequen que chingón está Todo aquí Era agua Como les venía diciendo Por lo mismo que yo no ha llovido Pero está secando Todo esto Todo esto Era agua Hola mi familia Me vamos a catarrear un rato Espero les haya gustado el video Ahora sí me voy a despedir Nos vemos al canal Denle like Hasta luego